Estas son las noticias más importantes de este miércoles. Con una inversión de 88 millones de pesos, el presidente Luis Abinader dejó inaugurado el Malecón de la Caleta en La Romana, obra que impactará directamente al turismo. Con el objetivo de beneficiar a miles de jóvenes en Monteplata, el mandatario entregó el subcentro UAS en Yamasá. Esta obra facilitará el acceso para una educación superior pública de calidad. En conmemoración del Día Internacional de la Persona de Edad y el Día Nacional del Envejeciente, el mandatario encabezó la entrega de los premios anuales que enaltecen la vida de un adulto mayor.